Por eso es tan importante hablar de estos temas, sobre todo hoy en el que se conmemora el Día Internacional de la Niña. Ahí estábamos viendo las cifras, cuántos casos como este no existen solamente en nuestro país, en el mundo. Y es que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, una de cada ocho niñas en el mundo ha sido agredida sexualmente. En esta primera estimación publicada a 24 horas del Día Internacional de la Niña, se recalca que más de 370 millones de niñas y jóvenes antes de los 18 años han sufrido este tipo de agresión. El grupo más son las adolescentes de 14 a 17 años. Si se incluyen las formas de violencia sexual sin contacto, como abusos verbales o en línea, el número de menores y mujeres afectadas se eleva, escuchen por favor, a 650 millones en todo el mundo. La UNICEF, por su parte, pidió una acción urgente mundial para combatir este delito que aseguró deja consecuencias devastadoras para las víctimas. Un llamado también para las autoridades, para las fiscalías, para que hagan bien su trabajo. Fondo de las autoridades, para las autoridades, película que abraza su parte. Gracias por ver el video.